Un verso les cantaré Un verso les cantaré Aunque no soy buen trovero Y aunque no soy buen trovero Un verso les cantaré Aunque no soy buen trovero Aunque no soy buen trovero Y un verso les cantaré Un saludo yo enviaré Y va para el extranjero A mi compita José Y también al compa Melo El hombre que es mujeriego Y el hombre que es mujeriego Trae más labia que un perico Trae más labia que un perico El hombre que es mujeriego Y el hombre que es mujeriego Trae más labia que un perico Trae más labia que un perico A todas dicen te quiero No es sincero ni tantito Como el perro que fue ver Y aunque le quemen los hijos Ándale pues allá para la familia Salinas Hernández de Soyunco Te pego acá compadre Palo verde es muy bonito Lo adorna su río Macac Lo adorna su río Macac Palo verde es muy bonito Palo verde es muy bonito Palo verde es muy bonito Lo adorna su río Macac Y lo adorna su río Macac Le dedico mi versito Para ellos va a mi cantar 14 y 15 de mayo Es su fiesta patronal Saludos Allá para Chilino Villera También para el Rampitos Que saquen las caguamas Música Música Gracias por ver el video